Estamos con el profesor Mauricio Tello, destacado técnico de Esmeraldas. Se acerca noviembre, el mes del Mundial. Las posibilidades de Ecuador, ¿cómo analizarlas? Bueno, en primer lugar un saludo muy fraterno a toda la afición del Ecuador. Deseando siempre que las bendiciones de nuestro Señor Jesucristo estén en cada una de las familias a propósito de esta gran inseguridad que vive el país entero y especialmente en nuestra provincia de Mediala, pedirle a Dios que regrese la paz, que es lo que tanto hablamos. Bueno, la cita mundialista es muy importante, pues es el escenario donde se reúnen todas las elecciones del mundo a exponer su potencial, a exponer sus cualidades, a exponer lo que es la belleza del fútbol. Hemos visto como Brasil, Alemania, Italia, Francia, Argentina, Holanda y algunos países más, España, han demostrado a lo largo de la historia del fútbol que han sido los protagonistas porque su juego siempre se caracterizó por el buen toque al balón, por la velocidad y sobre todo con goles hermosos. Ecuador, yo creo que ha venido construyendo también un juego, un juego con estos factores, con estos componentes, un juego basado en la posesión de la pelota, con buen toque, con buena salida de los laterales, mediocampistas que generan mucho juego, que tienen mucha creatividad, que presionan al rival y lógicamente hemos logrado este cupo tan anhelado y ahora estamos listos para nuestro primer partido. Entonces creemos justamente que Ecuador tiene muchas posibilidades de salir a Grosso, aunque presentamos todavía alguna debilidad en la ofensiva, esperamos que cuando llegue el momento los delanteros realmente sepan tranquilizarse y lograr la definición que es lo que espera el pueblo ecuatoriano. ¿Hay que esperar la convocatoria? ¿No se están hablando de muchos nombres que estarían, los que no estarían? Bueno, yo creo que hay una base que tiene el profesor Alfaro, una base bien estructurada, de ahí pues esperemos pues ver qué es lo que él va a agregar. En el fútbol siempre hay que tener presente no solo el pasado jugolístico, el jugador, perdón, no solamente el pasado jugolístico, el jugador, sino también su presente. Entonces yo creo que él tomará en cuenta este aspecto, pero lógicamente ahí la base de los jugadores que participaron en la eliminatoria y también en los Juegos Amistosos, él ha sacado las conclusiones y ya tendrá un equipo ya definido. ¿Ecuador va de menos a más? Sí, podría decirse que sí. Ecuador es un equipo primero muy sencillo, muy humilde en sus jugadores. Hay mucha voluntad, mucho trabajo, mucho sacrificio. El técnico Gustavo Alfaro ha demostrado un gran liderazgo en ese sentido y creemos pues que el Ecuador, como lo digo, va a tener una buena participación y creo que podemos lograr el paso a la siguiente fase. ¿Qué tan difícil es lograr una siguiente fase cuando está de por medio el dueño de casa? Bueno, nosotros hemos visto que el fútbol como es global, lógicamente Qatar ya no es un equipo tan fácil a ganar. Sí, en Qatar han ido a jugar muchos jugadores de gran nivel en los últimos años, han ido muchos entrenadores también, con mucha capacidad y han mejorado el fútbol. Pero yo creo que a pesar que ellos cuentan con esa ventaja de ser local, nosotros tenemos el fútbol y yo creo que el primer partido con todas esas dificultades Ecuador va a salir a grosso, vamos a ganar el primer partido. Soy muy optimista. En la parte delantero usted dice que tiene sus dudas, pero ¿cuál sería el delantero ideal ahí para el Ecuador? Bueno, los delanteros ideales son los que hasta ahora, el apuesto que es Estrada, Egner Valencia, Jordi Caicedo. ¿Campana debe estar en el Mundial? ¿Campana debe estar? Yo creo que no. Yo creo que no porque él cuando fue convocado al proceso, a pesar que es un buen jugador. Sí, eso lo iba a decir, está jugando muy bien. Sí, a pesar que es un buen jugador, pero a nivel de selección creo que no ha logrado la adaptación. Es importante haber logrado esa adaptación en los momentos que Tomás se lo requería. Y no sé si en estos días podrá lograrlo. Entonces, muy respetuoso, pero me parece que él no. Habría que ver en el torneo nacional, si es que encontramos un jugador de ese nivel. Sí, no sé si algunos entrenadores, algunos periodistas hablan de la Tuco Ordoñez, hablan también del delantero de la Yoya Caicedo, que también ha encontrado un buen nivel. Sí, bueno, en el medio no me aparece más. Es lo que tenemos ahorita, los que han convocado al faro es lo que tenemos. Sí, no sé si hay alguien más, no sé si mi mente me... No puede recordar en este momento, pero no creo que haya alguien más en el medio. Ya sabemos la novela de Felipe Caicedo, ya esa novela está cerrada, ese capítulo. ¿Quién debe de ser el arquero titular? Para mí, para mí Ramírez. ¿Por qué Ramírez? Porque Ramírez es un jugador joven, ¿sí? Y que ha ganado mucha, mucha experiencia en los torneos internacionales. ¿Y si yo le digo para mí, Galíndez? Muy respetuoso. El día, decía el doctor Gabriel Ochoa Uribe de Tocayo Fabricio, que el día en que nos pongamos de acuerdo en el fútbol, el fútbol se muere. Entonces, Galíndez es un buen arquero. Tiene tres buenos arqueros de cuadro. Sí, sí. Pero desde mi punto de vista, debería ser para mí Ramírez, por todo lo que presenta Ramírez actualmente. Él se equivocó, pero todos nos equivocamos. Y aprendemos de los errores. Yo creo que él sí merece una oportunidad. ¿En el bloque defensivo no habrían muchos cambios? Salvo los que están lesionados y si no se logran recuperar. No creo, porque ahí hemos demostrado que hay un bloque muy fuerte con Piero Incapié. Titular indiscutible. Titular indiscutible. Torres, no sé si en este momento... ¿Está en recuperación? Está en recuperación Torres. Sí. Tenemos también Arboleda, que son... ¿En recuperación también? En recuperación. Tenemos el otro jugador de Barcelona, el que me parece que va en México. Se me escapa el rapido. Sí, sí. A mí también se me escapa. Sí, se me escapa. En el medio campo, el volante indiscutible que debe estar en la selección, que atraviesa por un gran momento, es Caicedo. Moisés. Moisés Caicedo es lo mejor que tenemos en la media cancha. Sí, Moisés Caicedo, está Alan Franco. Tenemos a Mena. Ahí tenemos muchísimos jugadores interesantes en el medio campo. Son jugadores mixtos que no solo crean un juego ofensivo, sino también... Tenemos un jugador que también está en Inglaterra. Tenemos jugadores de buen nivel ahí. ¿Debe de estar o no este jugador volante? Sarmiento. Sarmiento, Sarmiento, sí. Sarmiento debe ser titular para él. Ya, y debe de estar, debe de ser convocado este jugador independiente. Se me escapa el nombre también, el volante 10 de creación. Junior Sornosa. Sornosa. ¿Debe de estar o no? Junior Sornosa debe estar. Yo creo que debe estar. Debe estar. Un jugador que... Muy inteligente, muy creativo. Sabemos que tiene un poquito problemas de conducta, pero hay cosas que se pueden mejorar. Pueden mejorar. Entonces, yo creo que Sornosa, cuando necesite jugar con enganche, es necesario tener un enganche. Para que nos haga la pausa, para que temporice, para que genere un... Hay momentos y momentos en el partido, ¿no? Sí, que se necesita un jugador de esos. Indispensable. Todos los equipos del mundo tienen un número 10. Entonces, nosotros creo que no podemos prescindir de él. En este momento que se trata de... Hoy por hoy es el mejor 10. Sí. Ahí también el muchacho de la liga también, el 10 de la liga también es un buen jugador. Pero por hoy está Junior y yo creo que Junior es el que debe estar en este momento. ¿No habría muchos variantes entonces en el equipo que ha venido jugando con el que ha tenido... O el que debe de ser titular? Sí, no creo. Por eso digo, el profesor Alfero ya tiene un equipo definido. Sí. Con una, quizá dos, tres variantes más que él tenga. Y ahí el resto... Vamos con esa filosofía de juego. Hablemos de los favoritos del continente nuestro. Bueno, yo creo que el favorito siempre será Brasil. Brasil... ¿Quién es la selección? Sí, tiene una selección realmente... La base de jugadores del Real Madrid, muy interesante. Ahí está Rodrigo. Tenemos el caso de Casemiro, que ya está jugando en el pueblo inglés. Tenemos a Neymar. Sí. Tenemos a Marquinhos. Ahí tiene un... Tiene una fábrica de jugadores brasileños. Hoy por ahí tiene, dicen, el jugador más caro, incluso un jovencito de 20 años. Sí, pues estamos hablando del jugador de Real Madrid. Bueno, se me escapa el nombre ahorita. Necesitamos algún rato retomar un poquito la... Pero el favorito es Brasil. Sí, Brasil siempre se... ¿Y Argentina? Argentina también es un equipo muy bueno en su funcionamiento colectivo. Muy dinámico. Un equipo muy rápido. Que presiona. Tenemos al mejor jugador del mundo todavía, que es Messi. Entonces yo creo que... Yo creo que Argentina también es favorito. Es favorito Alemania. Sigue siendo favorito Francia. Inglaterra. Son equipos que siempre están listos para ganar alguna Copa del Mundo. ¿Habrá sorpresas? No. No hay sorpresas. No, no. Entre los que cité, se me puede escapar quizá Holanda, España, pero esos son los favoritos siempre. De esos saldrá el campeón. De esos saldrá el campeón, sí. Para Argentina, Brasil, Alemania, Inglaterra, Francia. Francia, por ahí se mete España. Y algún equipo de Holanda. Entonces, gente. Porque de los sudamericanos siempre estará Brasil y Argentina como favorito. Ok, muchas gracias. Ya, Tocayo. Gracias, Tocayo Fabricio Tello. En momentos mundialistas al instante. A propósito de que se acerca la gran fecha de inauguración del Mundial. Y que precisamente debutará Ecuador. ¡Apropósito de que se acerca la gran fecha de inauguración del Mundial. ¡Apropósito de que se acerca la gran fecha de inauguración del Mundial. ¡Apropósito de que se acerca la gran fecha de inauguración del Mundial. ¡Apropósito de que se acerca la gran fecha de inauguración del Mundial. Gracias por ver el video